Salud ¿Como vas a creer que va a venir una mujer y te va a dar la mano? Vamos a usar un ratito, esperamos Si ¿Como vas a creer que va a venir una mujer y te va a dar la mano? Vamos a usar un ratito, esperamos Bueno, entonces ahora sí ¿Pero que hay entre ustedes? Nada más una amistad Pero desde la otra vez ¿Pero por qué? Porque nada más ya vamos a platicar Con ella es la que te apoya Ah, o sea que La otra vez, por favor, que tuvimos discusión y todo eso Por favor, ella me dijo que Ella es la mujer Y toda la cosa Yo hiciera como que si no tuviera mujer ¿Vos que viene yo? ¿Pero vos que le has dicho a Morelia? Yo a Morelia no le he dicho nada Yo a ella no le he dicho nada Yo a ella no le he dicho nada Simplemente me saluda ¿Como no la voy a saludar yo? Es igual que la vi Me encuentre y me dice adiós Adiós No es que puedo Pero todo de esa forma Vaya, pero ella solo me dio la mano Yo le extendí la mano y ella estaba abrazando Ella estaba besando Ah, y como así estaba diciendo la... ¿Cómo se llama? A ver qué dice Lobo 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 Lobo, y tú ahorita que venías contando eso, ¿verdad? Lobo venía a decir unas cosas, mira pues Vivita Ahí Yo no me voy a valorar porque me están reclamando de por qué estoy a comer Ay, yo no estoy a comer tampoco No, es que como ahorita la... 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 la morena... la... 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 la Si ni los hijos de ella estaba manteniendo ahí. ¿Pero qué te dijo la muchacha la mujer de Eme? Que le ayudara a ver guiar. Yo le dije que no estaba sudando calentura ajena. Que mirara ya cómo salía. ¿Una te pidió ayuda para pegarle a la Morelia? ¿Ca y quién? Por eso yo caí en su feo porque yo no me voy a meter a sudar calentura. O sea que vas a dejar que te hinchen la trompa dos por otro. No, en ningún momento. Por eso yo le dije a ella que no me voy a sudar calentura ajena de ustedes. Le dije yo no sé cómo viven. Si usted le quiere dar verdad, déle a usted. Pero a mí no. Yo le mando a sudar calentura ajena. Sí, porque hay un video que Wilder lo grabó. Que ella le fue a llegar a la Morelia. Y hasta la casa de la Morelia. Llegó ahí donde vive. ¿Se sintió feliz en el marco? No, feliz. Porque yo no siento nada por la Morelia. No, feliz. No, feliz. No, feliz. Simplemente amigos como dice Trucha. Yo con aquí le puedo dar la mano y todo. Y luego una mujer. Pónale a la mano a una mujer. No, feliz. 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 No, pero te diste cuenta que en donde estaba yo. Yo aquí estaba. Yo aquí estaba. Pues cabala y vino a cabala y lo agarró. Yo no le di la mano. Pero ahí está la cama a la verano. Yo no le voy a dar la mano nada más. Y ella se jaló para acá para ver en donde estaba la Araceli. Yo deje de ti a los pies. No, y qué viene de ti. No, no, no. ¿Qué? Adiós cara lagartiga le digo a la Araceli. Feliz cumpleaños vos cara lagartiga le digo. A ver qué problema tienen. Ahí sí solo es. No, a mí me dieron parte. Ah, para cuando escuchar. A ver. Suño con la Morelia nada que ver. A cuantos te dan el abrazo. Que te dan el abrazo. Porque vos te estás comiendo. Más bueno. Hola. Dame un abrazo no hay nada más. No. No me toques. No me toques. Mal agradecida a ti está felicitándote. ¿Qué pasa? No me salte y díganle el abrazo. Dilo. Come cuatro, hombre, come. Una tibia le da la mano a cuatro, si te pasa una vez de abusivo. No, yo no te voy a dar un abrazo, feliz de tu filaño, que le voy a ser de la amiga, que te quiera decirlo. ¿Te río? ¿Te río? Yo no te voy a decir que me dé regalo, pero que no te pongo de abusivo tampoco. No? Me gusta que te pase una vez de abusivo. Yo le iba a dar un abrazo a la gente, a ustedes les compré. Yo no me quiero. Venga. Me regalé, me regalé. 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 ¿Le quedó la ropa que le compré? Mira, ¿ahora? Te das cuenta, va. Que le compré. Te das cuenta como vi. Yo no, yo no me regalé. Yo no, yo no me regalé. Pero uno no me gusta nada. Me regalé. Me regalé. Me regalé. ¿No quiere el títico tampoco? No, no sé. No, porque no es mi cumpleaños. Me regalé. Pero esa es esa mujer. Me regalé. Me regalé. Oye profile me regalé mi día Ella tiene aulaí aquí. Oye, me regalé usted. No quiero candidate. Elasing ya estáburna. Oye. Es una pierda por la luz. No me hagas billete. Bien feliz, adiós y sin el cuate. Bien feliz. Sí, está bien feliz y sin el cuate. Nadie, con algo está el cumpleaños, ¿por qué le puedo dar un abrazo? Ah, sí, nos pasamos a felicitarnos. Y no lo llevaste tanto en el cuate. Vaya, pero ahorita lo quiere reemplazar. Nosotros andábamos trabajando, o sea, estábamos de chance, ¿verdad? Trabajando dura, ¿verdad? Trabajando dura. Todo quemado y solo andamos. Bueno, no venimos ni pudimos venir para nosotros. Tienes que sacarlos. Sí, Dios, no sé. ¿A dónde? No seas fiesta, no seas fiesta. Nosotros vamos a hacer un punto. Pero como cuate es amigo, entonces quería darle un abrazo, pero no quiero. Bien. Gracias. Felicitarle a los hermanos. Ah, sí, felicitarle a los hermanos. Ah, ¿por qué? Bueno, ya le quedó el valor. Sí, está engogido, la luz. ¿Ahí, la luz? Está, la rayada. Deja estar comiendo, hombre. Por algo. Por algo. No le paga el abrazo, pues dame un abrazo a mí también. Felicitarle a los cuatro. Felicitarle a los cuatro. Felicitarle a los cuatro. Les desearon un abrazo, pero ya. El 23 de noviembre. Andale uno a la cima. Ya mero. El 23. El 23 de diciembre. Noviembre. Noviembre. El 23 de diciembre. El 24 de diciembre. Yo sí te voy a invitar, yo sí te voy a invitar, no mirá. El 23 de qué? El 23 de diciembre. El 23 de diciembre. El 23 de diciembre. El 23 de diciembre. Del 24 de diciembre. Deja que te agarre el pelo? Sí, sí. Unjudá. No le hacen nada más así. Te lo hago yo. Me voy a comer tu pastel, porque no lo te jodan. Ya, mi pastel deSetklich. 1, 2, 4 ¿Y cómo estuvo la fiesta? Un poco aburrida ¿Por qué? Porque primero La Ara estaba así como que Triste también Porque como estaban los bebidos Y las muchachas le estaban Y ella no quería responder Ella no quería responder Pero sí como que Yo digo que por eso Y también porque no vinieron Prácticamente su familia No vinieron los demás invitados Don Lino y Doña Noemí No vinieron Hizo falta bastante gente ¿Qué es lo que se llama? Se la cosa es aburrida a la Ara Celia El Kiki ya se quería ir El Kiki estaba diciendo Partamos la piñata Lo que pasa es que me estaban aburriendo Tanta huella los patógenos Que quédame yo quiero quebrar la piñata Lo que pasa es que el otro si se hacía Y no hubiéramos un patógeno Estaban haciendo Incluso ni niños Habían casi solo Ella estaba ahí quebrando la piñata ¿Lo hubiera visto? Lo dijo en forma de esas casas Entonces Pues sí, por eso lo dijo Es de ti ¿Titito? Titito Bueno, entonces ¿Les quedó bien bonita la decoración? Para que sí Gracias Y ahí te lo dejamos Dice él Él ni vino Andaba trabajando ¿Y ahora no el tío? Al tío le agradezco Por pasarse de abusivo con Ara Celia ¿Por qué? Así se lo dice Yo así lo dije también No me toca el cuerpo Dijo que se pasa de abusivo tocando el cuerpo Que no se pasa de abusivo Pues que no me toca ¿Y vos querés que te toque? ¿No? A mí sí me gusta tocar No, pero el tío respeta El tío no es igual Porque el tío es maricopa Bueno, el titi ¿Cómo está el tío? ¡Hala tío! ¡Hala tío! Oiga lo que está diciendo la Yati ¡No! La Yati dijo la verdad ¡No tío! ¡Venga tío! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mire qué le está diciendo el titi! Usted es una persona mayor a la parte de él Que usted es maricopa ¡No! 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 No, 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 no! ¿Por qué? Tío, mira, pues yo recuerdo que usted lo votó aquí Se le encaramó Ahora estábamos lo mismo ¿Por qué crees que estábamos lo de ella? ¡Dame, dame! ¡Ja! ¡Ja! No tío, que estábamos bien, Matilde ¡Ja! ¿Qué edad estaba? ¡Bolo Matilde! Nos caímos ahí, estábamos jugando de... Pero sí, bueno, también es valer respeto Porque mire, le dijo maricón ahorita ¡No! ¡No! ¡Es machón! Dije ¿Va? ¡Usted es machón, va! ¡Ja! ¿Por qué dice maricón? Mira la de ella y lo que dice La de ella está haciendo bien y no deja de reírse, mira No, muchas veces hay hombres ¡Cierto! 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 Bueno, entonces, sí Felicidades ahí a la de la Selly y nosotros nos vamos a retirar de este video